A lo territorial, mi compadre Valdo Garza y su servilleta. ¡Fierro, pues! ¡Ándase limpio! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Mira este loco con ti! ¡Eso es amor real! ¡Mi corazón no lo aguanta más! ¡Y hoy quiere decírtelo! ¡Y cómo! ¡Y es que te quiere! ¡Es tan grande! ¡Y quiero ser el amor que te tiene! ¡Y se puede entregar en cuerpo, amor y alma! ¡Y para conocer a quien tanto te ama! ¡Y quiero ser el amor! ¡Eso es amor! ¡Y de tu alma! ¡Eso es amor! ¡Se puede entregar en tu alma! ¡Y de tu alma! Quererte hasta la eternidad Quererte, hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo por siempre Quiero ser el amor de tu alma Quiero ser el amor Y me donaba y sentí tus caricias Con ser de ti para amarte Quererte hasta la eternidad Quererte, hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo por siempre Por siempre Quererte, hacerte mucho muy feliz